sean bienvenidos leones y leoncitas a un nuevo vídeo más hoy vamos a manejar esta hermoso camión de verdad miren el color el pito si no cuadra mucho pero bueno vamos a escucharlo y esperemos nos vaya súper bien la verdad wow nos vamos a hacer esta entrega es súper cortita la verdad súper cortita esta entrega vamos a ver es aproximadamente de 80 millas salimos de alburquerque en ese mismo alrededor y llegamos hasta santa fe un poco más atrás de santa fe pero vamos vamos a poner el mapa para no olvidarnos mucho vale bueno chicos les cuento lo traemos en gráficos altos a ver si de pronto da un cambio o no a ver vamos a aprender todas las luces vamos a aprender de todas las luces toca ir aquí y prenderle todas las luces chicos listo creo creo que va a tener un poquito de la chicos por eso no me gusta ponerlo en gráficos muy altos entonces vamos a ponerlo en gráficos bajos chicos en gráficos bajos y ustedes dirán guau en gráficos bajos por qué leoncito porque en gráficos bajos para que no tenga la para que no tenga tirones los tirones los tirones hacen ver un poco mal el vídeo vale 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 vamos a frenar aquí tenemos que ver si ustedes diganme que tal les parece esta hermosa ranchera creo que toca un poquito más para atrás si si es mejor darle un poquito más para atrás bueno 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 chicos super buena vale nos fuimos no fuimos con nuestro viaje en coche vamos a ver si... lo no fuimos con este caro me gusta este cambio es tan verde vale ahí vamos chicos... que tal les parece Vamos a hacer unas tomas épicas Wow Brutal, ¿no, chicos? Brutal Vamos a fijar el mapa Vale, vamos bien, vamos bien Me tocó poner el mapa súper rápido Porque no sabía Por qué sitio Tenía que irme, pero bueno, ahí vamos Vamos a poner el espejo Creo que Vamos a marchar Vamos a poner un poquito aquí Uy, si ven, chicos Si ven, chicos Vamos a tomarle la foto Para la portada Solo por mirar el celular, chicos Solo por tratar de mirar el celular, chicos Solo por tratar de mirar el celular Una catástrofe, chicos Yo creo que con una es suficiente Nos tocó usar cámara cero, chicos Chicos Eso sucede cuando no están atentos a las casas 100, chicos La catástrofe, la catástrofe, la catástrofe Madre mía, chicos Madre mía, chicos Madre mía, chicos Madre mía, chicos Por favor Madre mía, chicos No, 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 no ¡Ay, mía, chico! ¡Basta me asustar! ¡Vale! ¡Amoramente! ¡Amancha! ¡Vale! ¡Amancha! ¡Vale! La verdad, chico, me vengan sus camas Pero, bueno, leones y leocitas suelen pasar sólo con un desnudo de los últimos y por eso puede haber muchos y muchos asientos así que mucha precaución mucha precaución porque madre mía, madre mía leones y leocitas recuerden que a veces a veces a veces a veces pero lo que estoy haciendo conmigo 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 ustedes me entienden es que iba a decir el camión que les trae por es un 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 para que? para ir reduciendo la velocidad vamos a quitarle por una marcha vamos a... vamos a... hacia atrás, vamos a... vale vale madre mía, leones y leoncitas madre mía, vamos a meter nuestra marcha madre mía, madre mía, madre mía es un poco de... hoy... son tantos días vamos a meter nuestra marcha vamos a meter nuestra marcha vamos a meter nuestra marcha hay momentos que... no sienten que no le pone la marcha bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. comentario qué tal le pareció el vídeo de hoy y suscribirse al canal nos vemos en un nuevo vídeo chao leones y leoncitas